Con un invitado muy especial, él es joven pero súper talentoso y va ganando terreno en la escena local. Carlos Moore está con nosotros en el estudio. Bienvenido Carlos, encantadísimo de conocerte finalmente. Sí, sí, sí. No, tú no te acuerdas de mí, pero sí. Tienes que ayudarme, porque la memoria, tú sabes, ya era alemán y me estaba visitando de vez en cuando. Tú trabajas tanto que no te acuerdas. Luego me dices fuera de cámara. De tu artista favorito. Ajá. Sí, yo era tu artista favorito, no te recuerdo. ¿Qué? Bueno, pues está bien. Lo voy a redescubrir hoy, no te preocupes. Por eso te invito a ti y a todos los televidentes, este sábado, mañana es, a nadarte a trobar a las ocho y media. Tendremos una especie de fiesta y concierto. Carlos Moore en vivo. Pueden usar el hashtag Carlos Moore en vivo en Twitter. Están a 300 pesos en Ticket Express. Es en Naderte a trobar, un espacio alternativo en la ciudad que se ha convertido como en el chance de muchos talentos jóvenes para poder presentar su propuesta. En el caso tuyo, ¿va a ser una onda acústica? ¿Vas a tener muchos músicos contigo en escena? ¿Cómo va a ser la cosa? Voy a tener una banda, voy a llevar un DJ, voy a llevar muchas mujeres. Como tiene que ser. Sí, 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 eso es parte del escándalo también. Y nada, van también familiares, pero van a estar todo el mundo, cada quien en su grupo. Y van menores, van adultos, todo tipo de músicos. Tú últimamente has estado promocionando sencillos con colaboraciones de artistas urbanos muy importantes. Así es, sí. ¿Algunos de esos estarán en el show? Eso es una sorpresa, todavía están por confirmarme, pero te puedo asegurar que va a ser una sorpresa muy interesante. Qué cool, qué cool. Estaremos pendientes de a ver de qué se trata todo eso. Sí, totalmente. ¿Estás promocionando un disco en este momento? Sí, featuring Rocco y Faraón, la que está sonando ahora mismo, es bien reciente y tenemos muchísima esperanza, al igual que con Virgen y Santa, que ya tiene dos millones de visitas. Casi nada. En YouTube, gracias a Dios. Y Rocco y Faraón están pegadísimos también en el mundo urbano, ¿eh? Sí, así es, Rocco y Faraón están haciendo muy buen trabajo. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Sin duda alguna. Hay algo que quiero tocar contigo, que quizás te voy a sorprender con la pregunta, pero me enteré y creo que es importante que el público lo sepa. Estás en un momento medio incómodo profesionalmente, porque hubo como una demanda o algo parecido en la fiscalía contigo, y un tema, ¿qué hay de eso? Cuéntame de qué se trata todo eso. No, fue simplemente un malentendido que hubo entre el compositor de Mi Virgen y Santa y yo, y ya es un proceso que ya está en solución, y no ha pasado. No ha pasado gran cosa. O sea, que tú dices que ya todo está calmado, que todo se ha encaminado como tiene que ser. Totalmente, totalmente, así es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Carlos, deseaste todo lo mejor mañana, y yo te voy a agradecer que cada que tienes la guitarra encima me dejas una muestra de tu talento para todo el público de Más Que Noticias. Me pueden seguir en CarlosMurRD, y les recuerdo mañana a las ocho y media me voy a irte a trobar. Sé que no eres firme, pero si haces milagro, porque con lo que tienes debajo de tu ropa me tienes secuestrado. Sé que no eres santa, pero me has santificado, porque en la red de tu ropa interior yo me siento atrapado, y amarrado, y enredado, y más bueno que así. ¡Bien! ¡Bien! Te la comiste, te la comiste, sin duda alguna. Mañana la cita en la Derte a Trobar, ¿la hora? Ocho y media. ¿El cover? Trescientos pesos. Trescientos pesos. No hay excusas, todo el mundo desea su bolisita por allá. Gracias, Carlos, encantadísimo de conocerte. Hasta luego.